Aquí en Rosca y Casta ya estamos comunicados con el doctor Guillermo Jauregui, abogado previsional de Jauregui Jubilaciones. Ahora le voy a preguntar si lo dije bien. Doctor, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. ¿Lo presenté bien? Sí, perfecto, perfecto. Sergio, muy bien. Te agradezco mucho. No, al contrario. Doctor, teníamos ganas de hablar con alguien que realmente sepa y que no nos meta el cuento de la política, porque bueno, ya hemos hablado con muchos políticos, todos tienen su interpretación, pero bueno, queremos saber la suya. ¿Qué es lo que se va a cobrar? ¿Qué es lo que perdieron? ¿Y qué es lo que se actualiza, si es que se actualiza algo? Bueno, te cuento. En este momento nosotros tenemos dos decretos, el decreto 268 del jueves de la semana pasada y el decreto 274 de ayer. En esos dos decretos se diseña la movilidad que va a haber a partir de abril. Entonces, hay que distinguir dos situaciones muy diferentes, muy claras. Están los que ganan más que el mínimo. El mínimo en este momento anda aproximadamente en 204.000 pesos. Está formado por 134.000 de mínimo y 70 de bono, ¿no? Entonces, las personas que ganan más de 240.000 pesos no tienen ningún problema. Van a tener en abril un aumento del 27,35, que está formado por un 12,5 de recomposición, y un 13,2 que fue la inflación de febrero. Digamos que ya, en este momento, ya está en vigencia la nueva fórmula, porque en abril se va a incorporar el aumento del febrero, en mayo se va a incorporar el aumento del marzo, y en junio se va a incorporar el aumento de la inflación de abril. Por decir que ya está todo, se lo dan en forma de anticipo, pero ya estaría funcionando la corrección por inflación. Doctor, esos son los que cobran más de la mínima. Más, eso mismo. El problema grave, grave, que ya el Ministerio de Economía dijo que lo va a solucionar, pero que es un problema muy, muy grave, es que en el decreto 268 dice que el bono es 70.000. Eso es muy lindo, ¿no? El artículo primero, el bono es 70.000. Pero cuando vos seguís leyendo nuestros artículos, para aplicarte el bono de 70.000, el haber no tiene que exceder de 204.000. Con lo cual, el bono tiene un límite, no va a ser de 70.000. ¿Qué ocurre? Cuando viene el aumento de abril, aplican el aumento de 27,35, lo aplican sobre el haber mínimo puro, que es 134.000. Esto te da 171.000. Entonces, como no pueden superar los 204, el bono parece ser solo 33.000 pesos. Claro. ¿Se entiende? Se entiende, ¿verdad? Clarísimo, clarísimo. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Ahí ya tenemos un primer problema. Porque como están cobrando 204.000 de mínimo en marzo, en abril tendrían 0% de aumento y volverían a cobrar 204.000. Claro. Y se entiende, ¿no? Sí. Porque el aumento te lo dan, son los 134.000 y resulta que el mínimo... Bueno, marzo y abril es lo mismo. En abril, 0% de aumento. Cuando viene mayo, te van a dar... Ya no hay más bono. Entonces, te van a dar un aumento, ponerle el 10%, ponerle que la inflación de marzo fuera el 10%. Entonces, a los 171.000 pesos, le van a dar 10% y te vas a ir a 188.000. Con lo cual, el mínimo va a bajar. Porque estaba en 204. Después va a ser 188. Y en junio, cuando te den la inflación de abril, que ponele que sea el 9%, y a los 188, al aplicarle el 9%, por ahí te da 200. Y entonces vas a tener 3 meses donde el mínimo no va a aumentar. Y eso es terrorífico. Porque primero es inhumano, porque te imaginas en un momento de inflación no aumentarle a los que ganan menos, que son 5 millones de personas, ¿no? Es decir, que no le aumenta nada a 5 millones de personas. Bueno, entonces, es inhumano, es cruel. Pero además es ilegal, porque hay una norma dentro de la ley de movilidad que dice que el mínimo siempre tiene que aumentar con el aumento general. Si vos le das el 2735 a los que ganan más, también le tenés que dar el 2735 a los que ganan menos. Y acá hay algo fundamental. ¿Qué es? El gobierno aceptó la procedencia del bono porque lo vio como una manera de contrarrestar la inflación desde septiembre de 2022 hasta noviembre de 2023. Lo aceptó. En enero siguió pagando el bono en 70. En febrero siguió pagando el bono en 70. Y cuando llegó el mes de marzo, perdón, el bono era el 55, ¿no? Disculpame. No, no, por favor. El bono era el 55. Antes la red estaba de 105 más un bono en 55 a más de 160. Así que te doy el bono en 55 en enero, cuando llegue el gobierno, te doy el bono en 55 cuando llegue el febrero. Pero cuando llega marzo ocurre una cosa notable y que yo la vi como muy buena, que le dan el aumento del 27% en marzo, se le dan tanto al mínimo de 105 como a los bonos de 55. Entonces, hacen todo un paquete y le dan el 27% a los 160, por lo cual el mínimo consolidado entre mínimo y bono llega a ser 204.000 mangos. Tremendo. Ahora, ¿qué pasa? Eso está muy lindo, yo lo veía muy bien. Perfecto. Porque le das un aumento del 27% a los que ganan más y le das un aumento del 27% a los que ganan menos. Estamos todos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Llega abril y entonces la cosa cambia. Porque ya no quieren actualizar con el aumento el bono de 70.000 y, en consecuencia, el haber el mínimo al darle el 27,35 a los 134 y darle nada más que 33, porque no podían superar los 204. Entonces, ahí las cosas cambian completamente. Guillermo. Sí, perdón. No, 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 termine, termine, por favor. No, no, pero te quiero decir, hay una inconsistencia entre lo que el gobierno hizo en marzo con el mínimo y lo que pretende hacer en abril. Y es inconcebible que durante tres meses el mínimo no tenga aumento. Es una burrada. Guillermo, le agradezco muchísimo que nos haya ayudado a entender este chino, porque realmente es un chino. Lo seguiremos consultando cuando tengamos alguna duda. Bueno, pero déjame decirte la última. Lo que se está hablando, el Ministerio de Economía ya reconoció que hay algo que mejorar, ya dijo que va a sacar otra resolución. Entonces, es posible que en abril el mínimo no sea 204, sino que sea por ahí 241. Pero tenemos que esperar, tenemos que esperar en los próximos días que salga una nueva resolución donde quizá se le ponga algo de racionalidad a la movilidad. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo la comunicación. No, que sigan bien. Guillermo Jauregui, abogado provisional de Jauregui Jubilaciones.